Real Nieva Salgamos adelante con nuestros campos medios, loco Para el culo Para el aire, para la bolsa Para el ritmo Para el club, vale Para el aire, para la bolsa Para el aire, para la bolsa Y antes de eso, me decido una vez De que no me dejamos, no es así Que no me dejamos, no me dejamos, no me dejamos Lo que que vos pides, hace la paz, no es así Tanto destruye, por ti que cástame No me dejamos, no me dejamos, no me dejamos 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 Y después de eso, me dejamos ¡No me voy a vivir! ¡No me voy a vivir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!